Los inmigrantes son uno de los grupos más vulnerables frente a esta pandemia del coronavirus y aunque organizaciones pro derechos humanos han llamado a la comunidad hispana en Estados Unidos a que descarten la enfermedad en caso de que sea necesario, las probabilidades de que millones de personas no busquen ayuda médica por falta de seguro o falta de documentos son muy altas. Autoridades y organizaciones pro inmigrantes en todo el territorio estadounidense han exhortado desde el inicio de la propagación del COVID-19 a que todas las personas se realicen las pruebas de diagnóstico del virus en caso de presentar síntomas similares. Sin embargo, el panorama no es tan sencillo para aquellos que residen en el país sin documentos legales o para aquellos que no tienen seguro médico. Y es que no solamente es el gasto que implica ver a un doctor en Estados Unidos, sino el riesgo en el que el individuo se colocaría frente a la deportación. Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas recordó que la política de la agencia es evitar realizar arrestos en lugares sensibles que incluyen escuelas, lugares de culto e instalaciones de atención médica como hospitales, consultorios, clínicas de salud acreditadas e instalaciones de atención de emergencia o urgencia sin aprobación previa o en circunstancias exigentes, prevalece el miedo en la comunidad. Según la Kaiser Family Foundation, alrededor de 30 millones de personas en Estados Unidos no están dentro de una póliza de seguro médico y otros 40 millones solo poseen planes básicos, considerados por algunos expertos como deficientes por tener copagos y seguros de costos muy altos que solo pueden ser utilizados en casos extremos. Adelina Nichols, directora ejecutiva de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia, recordó a los inmigrantes en el Estado y en todo el territorio que su estatus migratorio no debe ser un limitante para protegerse ante la amenaza del COVID-19. Sabemos que nuestra comunidad inmigrante, que carece de documentos en este país, pues ha sido para ellos un problema el acceso a los servicios de salud. Nosotros consideramos que los servicios de salud es precisamente un derecho humano y en esa medida se han establecido algunas normas donde si usted siente que está enfermo, pues debe de acudir a estos servicios médicos, lo que sea de su comunidad, es decir, que puede ir al hospital o puede presentarse en alguna clínica local donde usted acuda. Según expertos, las personas sin acceso a la atención médica se enfermarán y propagarán la enfermedad con mayor frecuencia porque no reciben atención, aislamiento o diagnóstico y tratamiento.